No son los que queríamos, no hemos salido bien como el otro día contra Canadá. Ya digo que el equipo contrario también juega, estamos delante de una selección que estaba entre los ocho mejores del mundo hace poco y que evidentemente también muestra sus cartas. Cuando se pierde, el equipo se ha ido para arriba porque con el alma y con toda la fe, quizás no con la cabeza como no hubiésemos querido, pero el cansancio jugaba también en contra y ellos defendiendo podían haber logrado esa victoria. Tal vez, yo creo que las oportunidades del primer tiempo, no sé, me da la sensación de que hemos tenido incluso alguna más durante el partido que Costa Rica, pero tenemos que estar satisfechos del global, de lo que es todo el partido porque está claro que no se puede ni prestar atención a los primeros 15 añades porque ya durante la primera parte hemos tenido, ya digo, un cambio grande y hemos tenido nuestras oportunidades. La segunda, pues bueno, después del gol nos ha tocado sufrir y así son los partidos, a veces uno no los busca, sino que te los encuentras y hay que saberlo lidiar. Yo le digo siempre al equipo que tenga fe, que lea bien los momentos del partido, que no se ponga nervioso, que tanto ganando como perdiendo tenemos que saber hacer las cosas que hemos dicho. Son cosas que pasan y ahora lo vuelve a anotar el gol y contento por él, motivado a todo el grupo por ese gol y bueno, felicitaciones a él por que entró bien y bueno, seguir así en el grupo y seguir enfocados en lo que resta del torneo. La jornada del grupo B ha llegado a su fin. Jamaica dio cuenta de Canadá por 1 a 0 el tiempo de compensación. En el segundo encuentro, que fue un gran encuentro para El Salvador, que falló bastantes oportunidades, Costa Rica se puso al frente 1 a 0, más el tiempo de compensación viendo una pierna salvadora de Austin para empatar el juego 1 a 1. Ahora El Salvador tendrá que batallar porque va contra Jamaica para cerrar el grupo en esta tercera fecha. Un duro encuentro porque Jamaica lidera el grupo con 4 puntos y esperamos que El Salvador, porque jugó demasiado bien, esperamos que El Salvador llegue a cuartos de final en esta Copa Oro 2015. Desde Houston, Texas para Berea Visión, el Isúa y la Son Domingo. ¡Gracias!